Bien, señores y señores, nos encontramos recorriendo las calles de la ciudad de Paso de los Libres y como podemos saber, sí, ya estamos a nada de entrar en temporada de la fiesta, sí, la fiesta 25 y 31, ¿no?, primero de enero recorriendo los diferentes locales y estos son algunos de los precios que tú lo puedes ir teniendo en cuenta. En esta oportunidad nos encontramos con Marcelo, ¿sí?, quien le damos las gracias por habernos recibido. Marcelo, ¿cómo te va? Todo bien, acá estamos, marcando a full. Te cuento las novedades que entró esta semana, por ejemplo, tenemos la Ginalda a partir de 2.000 pesos, después tenés 1.500, tenés los adornos de 3.200, también tenés bolitas también así, 1.200, después tenés los arbolitos del más chiquito de 5.500 a 27.000 pesos. Como ustedes pueden ver, hay caja por todo lado, así que estamos llegando a las cosas de Navidad. Seguimos recorriendo los locales, sí, los diferentes locales de la ciudad de Paso de los Libres. Estábamos mostrando una Ginalda, sí, con diferente precio, como pueden ver, 1.350, bueno, distintas variedades que se pueden encontrar. Diferentes variedades, sí, pan dulce también, a muy buen precio.